Más de ti Me parece que estoy necesitando Porque si no estás, yo no sé vivir Me parece que me estoy enamorando Me gusta que estés muy cerca de mí Me parece que mi amor va creciendo Porque cada vez gusto más de ti Me gustan tus cabellos Me gusta tu mirar Me gusta darte un beso Me dirá en la ciudad Me gusta oír tu nombre Que escrito en mí está Me gusta estar contigo y nada más Me parece que me estoy enamorando Me parece que mi amor va creciendo Porque cada vez gusto más de ti Me gustan tus cabellos Me gusta tu mirar Me gusta darte un beso Me gusta darte un beso Me gusta oír tu nombre Me gustaría en la ciudad Me gusta oír tu nombre Que escrito en mí está Me gusta estar contigo y nada más Me gusta estar contigo y nada más Me gustan tus cabellos Me gusta tu mirar Me gusta darte un beso